Oh, es hora de alabar a Dios, cuantos están listos para gozarle Dale a Dios un grito de copio, oh, ahora que llegue al trono con más fuerza Que los ángeles te escuchen Adorémosle, démosle el oro, adorémosle con fuerza y canción Adorémosle, merece el honor, adorémosle con grande emoción Hoy, compadero y danza, cantores también, rinden su alabanza Alabar a Dios en su santuario, alabar la magnificencia del firmamento Alabarle por sus proezas, alabar la muchedumbre de su grandeza Adorémosle, adorémosle Adorémosle, adorémosle Adorémosle Con fuerza y canción, adorémosle, merece el honor, adorémosle con grande emoción Déjame escucharte Adorémosle, adorémosle, adorémosle con grande emoción Adorémosle, adorémosle con grande emoción alabar la mucherdumbre de su grandeza, adorémosle, 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 adorémosle. Bueno, la Biblia dice en el Salmo 250 que lo alaben con cocina, que lo alaben con salterio y alma, que lo alaben con batería y danza, que lo alaben con cuerdas y flautas, con símbolos resonantes, con símbolos de júbilo, y que todo lo que respira, adorémosle, 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 adorémosle. Vamos a alabar, vamos a cantarle, adorémosle, 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 adorémosle. Levanta tu voz, adorémosle, para en el cielo continuar. Bueno, esto es solo un ensayo, porque en el cielo se mira nuestra gran fiesta, bienes hermanos, con las manos alabamos, con las manos adoramos, adorémosle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!